Por portación de armas de fuego sin licencia y contra la salud, un juez de control vinculó a proceso Manuel, N. y Jesús, N., esta última persona hijo de Jesús, N., alias, el Chango Méndez, líder fundador de los Caballeros Templarios y de la familia Michoacana, detenido en 2011. La Procuraduría General de la República, PGR, informó que ambas personas fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal de Querétaro, en las inmediaciones del municipio de Amealco, cuando circulaban en un vehículo. Durante las revisiones los elementos aseguraron un arma de fuego, tipo escopeta, calibre .12, así como un bulto de aproximadamente 25 kilos con hidróxido de sodio, una garrafa de 20 litros con metanfetamina y otra más de la misma capacidad con una mezcla de hidrocarburos. Al continuar con el operativo, los policías solicitaron una orden de cateo a una bodega, luego de que los efectivos de seguridad pública reportaron un olor de sustancias químicas en las inmediaciones de la captura. En el lugar, se aseguraron bidones de diversas capacidades, objetos metálicos sin pintura de forma cilíndrica conocidos condensadores y reactores, así como costales con diversas sustancias químicas, tanques de gas estacionario, tambos de metal y botes de plástico, entre otros objetos probablemente utilizados para la producción de drogas sintéticas. Entonces, Gracias.